Hoy comenzó el pago del bono municipal para personas con discapacidad en la planta baja del mercado Lanza. El beneficio de 250 bolivianos está destinado a poco más de 2.482 personas. Unos 45 funcionarios ediles atenderán durante siete horas continuas. Vamos a pagar cada mes entre el 14 y el 21. Esas van a ser las fechas fijas de pago cada mes. Pero si alguna persona no hubiera podido cobrar, por ejemplo ahora en febrero, el bono lo va a poder cobrar junto al de marzo. De lunes a viernes el cobro se podrá realizar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el auditorio del mercado. En horario continuo, el sábado se atenderá en el mismo lugar de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Hemos desplegado una brigada móvil para aquellos casos en los cuales a las personas con discapacidad se les hace muy difícil venir hasta aquí, hasta el mercado Lanza, para que podamos nosotros ir para allá y efectivamente hacer realidad también el pago del bono. Según la explicación, la alcaldía municipal corre con el 95% del pago total del bono, los que llegan a 11.682.000 bolivianos necesarios. La alcaldía destina 10.722.506 bolivianos y el resto está a cargo del Tesoro General de la Nación. Las personas beneficiarias son las que tienen capacidad grave y muy grave y los requisitos son estar registrada en la plataforma Moto Méndez, habilitada por el Ministerio de Salud, tener la cédula de identidad vigente y el carnet de discapacidad. Si se trata de menores de edad, se deberá presentar la cédula de identidad de los progenitores y el certificado de nacimiento, donde se consigne el nombre de los padres. Las personas que no se registraron y buscan recibir el bono deberán registrarse en el Ministerio de Salud a mediados de gestión. Recordemos que en septiembre del año pasado el gobierno central aprobó la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, la que establece, entre otros beneficios, el pago de un bono de 250 bolivianos mensuales bajo responsabilidad de los gobiernos municipales. Simplemente dos meses. Uno donde simplemente el carnet de identidad y el otro carnet de discapacidad, donde en el carnet de discapacidad nos indica que es grave o muy grave. Una ayuda para los que tenemos problemas de salud. ¿Cómo te has habilitado en la plataforma Moto Méndez? ¿Qué requisitos han pedido para entrar a esta planta? Lo que nos han pedido primeramente es ir al Ministerio de Salud, verificar si está nuestro nombre registrado. En el momento que realizas tu carnet de discapacidad, te dan un porcentaje, ya sea muy grave o muy grave, que es de 80, varía el porcentaje. Entonces, según a eso, te derivan a la plataforma. Entonces, más que todo, es en el Ministerio de Salud donde te tienes que registrar. La Ley 977 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad Grave y Muy Grave establece que las instituciones públicas deberán incorporar un mínimo del 4% del personal con discapacidad y las empresas privadas un 2%.